Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil. Estamos transmitiendo desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, hoy 12 de julio, y pues hoy tenemos un programa bastante interesante y vamos a platicar acerca de los huracanes. Pero antes, por favor, Patti. Muy buenas tardes a todos en cabina y un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes les recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos el WhatsApp general al 5546185719 y WhatsApp local 9841876566. También nos pueden encontrar a través de Twitter y Facebook, arroba Radio Atogapa. Y nos pueden escuchar de varias maneras por nuestra app Radio Atogapa. Les recuerdo también nuestros programas todos los días de 4 a 5 de la tarde. Lunes, Epicentro Nuevo León. Martes, Epicentro Sonora. Miércoles, Epicentro Ciudad de México. Jueves, Epicentro Jalisco. Y viernes, Epicentro Veracruz. De 6 a 7, hora del Centro Escúchanos. Lunes, Epicentro Estado de México. Martes, Epicentro Colima. Miércoles, Epicentro Colombia. Y por supuesto, jueves, Epicentro Quintana Roo. De 12 a 1 de la tarde, sábado, Epicentro Tehuacán, Puebla. También pueden leer nuestros blogs de lunes a viernes y escuchar a nuestros grandes especialistas. Muchas gracias. Como les comenté, el día de hoy tenemos a un invitado especial al meteorólogo Antonio Morales Ocaña, que es meteorólogo del municipio de Solidaridad, ya por muchos años trabajando en Protección Civil. Bienvenido, muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Si no mal recuerdo, recibiste un premio este año por, ¿qué? 20 años trabajando, 25 años. 20 años. 20 años en Protección Civil ya en el municipio. Un reconocimiento, no premio. Bueno, te merecías un premio, ¿no? Claro. Y más, ¿no? Y más. Y aumento de sueldo también. Por supuesto. Pero bien, te agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y pues vamos a platicar con él acerca de la temporada de huracanes, pero también empezamos quizás como una especie de introducción a hablar un poquito de cómo nos ha ido en las lluvias de las últimas semanas. A ver si nos puedes platicar un poquito acerca de estos eventos. Porque de hecho desde mayo empezamos con lluvias fuertes y ya como que ahí nos querían amenazar con una formación de algunos ciclones, ¿verdad? Así es, pues, como parte de lo que es el cambio climático, el calentamiento global, sucedió algo pues atípico completamente. Las aguas del Atlántico, frías. Desde el comienzo prácticamente del año que ya deberían de haber tenido condiciones, han estado frías. Y esto ha hecho que los pronósticos, esos pronósticos para la temporada de huracanes han ido disminuyendo. El último que fue el 2 de julio, nos dicen de la Universidad de Colorado que se pueden formar 11 ciclones tropicales con nombre, de los cuales 4 pueden ser huracanes categoría 1 y 2 y 1 intenso 3, 4 o 5. Y ellos se basan en que precisamente este fenómeno atípico del enfriamiento de las aguas del Atlántico, pues no van a generar huracanes. Pero, pues ya ahorita las condiciones han aumentado las temperaturas y ya ondas tropicales que están en tránsito. Cada una de estas ondas tropicales nos han generado tormentas localmente intensas, de las cuales también completamente atípico esa que vienen acompañados de mucha actividad eléctrica. En cuestión precisamente del riesgo es que ya han caído rayos, han habido problemas de incendios de Palapas por la caída de estos meteoros, fotometeoros. Y también que se han vuelto ya un riesgo en la región, que no era así, solamente al paso de algún ciclón tropical, tormenta o huracán, era que se traían actividad eléctrica, pero ahorita solamente el paso de una onda tropical, o incluso en horas de la tarde, un calentamiento diurno, la humedad del Caribe Occidental, la formación de estas nubes, nubes llamadas como l'onimbus, que han estado provocando ese tipo de fenómenos. Sí, este, precisamente esto de la actividad eléctrica, en el atlas de riesgos que tenemos del Senapred, se supone que es de bajo riesgo el estado por, pues, la actividad eléctrica. No, yo creo que no, se le llama, es un electrometeoro, fotometeoro por el relámpago, pero los miles de voltios que desarrolla al caer un rayo, es de alto riesgo. Claro. Causan incendios, pueden tirar la pared de una casa, incluso puede caer en una área y afectar a las personas que vengan caminando. Claro. Recordemos el año pasado, unas niñas de una escuela en Playa Carca, hay un rayo, estaban en el agua, en el mar. El agua es un magnífico conductor de energía, se esparce el efecto del rayo y se electrobutaron. Así es. Sí, sí, supimos de ese evento. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones o las características que deben de existir en el ambiente propicias como para que se pueda formar un huracán? Bueno, la naturaleza es tan exacta que todo debe ser puntual para que se formen. Primero se habla de que debe de haber en el océano al menos 26.6 grados centígrados, temperatura superficial, hasta 45 metros de profundidad. Posteriormente que sea en el mar, en el océano y después de que en los niveles altos de la atmósfera los vientos sean leves, no tengan mucha fuerza ni cambien de dirección. Cuando hay vientos fuertes en la altura se llama cizallamiento. Estos vientos que pueden, cuando una tormenta comienza a elevarse en la cúspide, lo obliga a que no evolucione y lo puede llegar a disipar. Y por otra parte, un fenómeno que pues ya en los últimos años se ha vuelto muy problemático, el polvo del Sahara. También este equivale a que, este polvo viaja desde el desierto del Sahara, precisamente por las altas temperaturas que hay, son fenomenales tormentas de polvo, tormentas de arena, que al elevarse se van depositando aproximadamente 3, 5 y 8 kilómetros de altura. Por la rotación de la Tierra comienzan a moverse de este a oeste y ya están llegando a nuestra zona. En los últimos meses ha estado llegando. ¿Cómo sabemos que es polvo del Sahara si no tenemos algún aparato para medir la calidad del aire? Visual. Vemos el sol, se ve blanquecino, el cielo no se ve azul como es característico, sino que blanquecino. Incluso el sol se ve difuso. Es que hay ese polvo en esos niveles. ¿Y qué es lo que ocurre con este polvo? Pues a esa altura, polvo al fin se compacta y recibe radiación solar, aumenta la temperatura en la altura, y eso limita la convección, o sea, la formación de nubes. Sabemos que la temperatura va disminuyendo con la altura, pero si se encuentra en una zona en donde en lugar de disminuir aumenta, pues sobreviene una disipación de absorbe la humedad simplemente y ya no deja que prospere nada. ¿Y esto va permitiendo que las condiciones sean propicias para...? Pues como toda la naturaleza es contrastante, no hay formación de ciclones, pero aumenta la temperatura, aumenta y también este polvo está comprobado que trae muchos microorganismos, trae esporas, trae incluso metales pesados, trae muchas cosas que son dañinas para la salud. Las personas que padecen enfermedades alérgicas, aumenta su alergia. Incluso se puede declarar contingencia ambiental, incluso con agua. A principios de este mes, no precisamente declaró una contingencia ambiental, pero dio recomendaciones. Recomendaciones de usar cubrebocas, humedecerlos, ponérselos para que el polvo... O sea, en forma directa no dijo que había una contingencia ambiental, pero en forma indirecta sí, las recomendaciones, y bueno, lo captamos. Claro. Muy bien. Dentro de estas condiciones que son necesarias para que se forme un huracán, escuchamos mucho la cuestión de la presión, la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué es la ruta que va a tomar el huracán? Porque salen algunos modelos matemáticos, luego escuchamos que son menos de, no sé, mil milibars, pues por el estilo, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la presión? ¿O por qué? ¿O cómo la presión influye para poder determinar esa ruta que va a tomar el huracán? Bueno, cuando hablamos de presión atmosférica nos referimos a frío o calor. Si en una zona está muy cálido, hay temperaturas ya de 29 grados en el mar, en el océano Atlántico, en el mar cálido. Cuando hay mucho calor, ¿qué es lo que sucede? Las moléculas se comienzan a, comienzan a vibrar, se vuelven inestables y comienzan a elevarse. Nosotros le hablamos sobre vientos convectivos. Los vientos no solamente son los horizontales que normalmente sentimos, vemos por el movimiento, porque es invisible, pero el movimiento de las ramas de los árboles, todo eso. También hay en la vertical que se llama vientos convectivos. ¿Cómo nos damos cuenta que esos vientos en la zona, pues existen esos vientos? Porque de pronto no se mueve la hoja de un árbol, pero por allá vemos una nube negra que se está formando, una nube de tormenta. Esos vientos lo que arrastran es humedad, la eleva, la humedad cuando desciende la temperatura, se convierten en, se condensan, se convierten en gotitas de agua, nubes. Y de esa manera, si es mucho el calor, es mucha la convección, y también la zona de tormenta o el núcleo de tormentas también es muy grande. Se forma en superficie una baja presión. Los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si están los vientos elevándose, el calor elevándose, en superficie queda una baja presión. Si es muy fuerte la convección, la presión también baja rápidamente. Cuando baja, ¿qué ocurre? Pues bueno, todos los vientos frescos tienden a llenar esa baja presión, alta presión. El aire frío es alta presión. Por eso es que se forman los frentes fríos. Cuando una masa de aire polar comienza a desplazarse desde el polo norte, viene pasando, en este caso por Estados Unidos, llega al Golfo de México, ese aire frío, como es pesado, viene al ras del suelo. Viene al ras del suelo y levantando humedad. Es cuando se forman incluso los tornados. Se vuelve muy inestable. Al elevar, esa humedad se va formando una cadena de tormentas, que es el famoso frente frío. Y pues de esa manera, cuando pasa esa masa de aire polar, ese sistema de alta presión, pues estamos viendo en los gráficos, en las gráficas de nuestros aparatos, cómo la presión comienza a aumentar. Cuando se acerca un ciclón tropical, la presión disminuye, precisamente porque son de núcleo caliente, hay mucha convección. Ahí sabemos que las bajas presiones del núcleo centro de los huracanes es una baja profunda. Y el aire frío tiende a llenar esa baja. Se establece una circulación ciclónica, que se le llama, en el sentido contrario a las manecillas de reloj, llega y se eleva. Al elevarse, eleva más humedad, más formación de tormentas, y se establece una zona en la cual hay esa rotación. Entra, sube, se esparce en la parte alta, y lo característico de los ciclones tropicales. Masas de aire. Cuando hablamos de masas de aire, pues, sistema circulatorio, afecta mucho. Masas de aire polar, sistemas de alta presión. Masas de aire cálidas, sistemas de baja presión. Alrededor del planeta, hay una zona que siempre está caliente en el océano. La particularidad que tiene el agua es que sus moléculas absorben calor y la difunden de molécula a molécula, y por eso en el océano es a mayor profundidad. En la Tierra no. Si tenemos, nos imaginamos un desierto, mucho calor. Pero en el desierto, lo compacto, igual en la playa, lo compacto de la arena, hace que el calor sea absorbido muy rápidamente. Y si pisamos, la arena está caliente. Sí. La radiación absorbida por el sol. Pero lo compacto de sus moléculas no permiten que a mayor profundidad se dé. Se escarabamos un poquito y abajo está preso. En el agua no. En el océano no. En el océano capta calor y se convierte en una energía potencial. Se va captando, va absorbiendo calor a mayor profundidad. De pronto, comienza a generarse la formación de nubes, zonas de tormentas que primeramente aparecen muy desordenadas, pero que ya son significativas para que sea estudiada. Y si de repente en las fotografías del satélite vemos una configuración nubosa cerrada, pues es el momento en que el Centro Nacional de Huracanes envía un avión. Un avión de los... Cuando es cerca, son un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aviones que ya solo lo utilizan para eso. Cuando ya es un ciclón tropical que de repente se le observa un ojo, es cuando sale un avión ya cerca de África, salen drones. Los drones están siendo utilizados por el Centro Nacional de Huracanes para estudiar. Un drone tarda alrededor de 30 horas estudiando el sistema y no es tripulado. Ya la tecnología ya permite ahora... Exacto. Qué bien. Y este... Bien, una vez que ya nosotros... Bueno, el proceso del huracán, según entiendo, es... va dependiendo de la... o lo que es el... el ciclón va a ir dependiendo de la fuerza del viento, de cómo va agarrando esa... esa forma, ¿no? Primero no le llamamos... este... huracán, sino tiene que llegar a una cierta velocidad, si no me recuerdo, 118 kilómetros por hora. Bueno, es un... es un organismo, es un sistema que tiene evolución y lo... se cataloga desde siempre por la velocidad de sus vientos. Aparece primeramente una perturbación tropical, una zona de inestabilidad con muchas tormentas, desorganizado. Pues... no hay velocidades de viento constantes. No, ya ahí radica la... porque pueden haber de esas tormentas vientos que descienden que pueden tener más de 50 kilómetros por hora. Son unas... unas torres, esas nubes que alcanzan los 8 mil hasta 11 mil metros de altura. Cuando... esa convección, esa formación, ese aumento en las gotitas de agua, de repente llegan a una altura de que puede tener temperaturas 20 o 30 grados bajo cero, se convierten en hielo. Entonces, cuando eso se convierte, se congela ya el peso de la nube, porque esos vientos convectivos son los que van manteniendo la nube en movimiento, que no la dejan que se caiga. Cuando estas gotas se congelan y el peso comienza desde arriba, comienza ya a desmoronarse la nube, se le llama coalescencia o colisión. Esas gotas congeladas se van uniendo y van formando el granizo. pero lógico, por la altura, al ir bajando se van erosionando, se van disipando y cuando llegan a tierra en forma normal pues ya son pequeños granos ahora sí que del granizo, ¿no? y pues son cambios muy drásticos pero además de todo eso la actividad eléctrica que tienen estas nubes y estas nubes con este calentamiento global ya se han vuelto muy usuales en la zona. Aquí no tenemos montañas, en las zonas montañosas muy cerca de la costa en horas de la tarde comienza el aire cálido y húmedo a llegar, asciende, se condensan, se forman las tormentas, esas nubes de tormentas y hay granizo en la forma, en los lugares serranos centro del país es muy normal, usual pero nosotros no, no era así y ahorita el paso de cada sistema o aunque no haya ningún sistema ciclónico se forman estas nubes de tormenta y cuando se precipitan por la altura se les llama trombas, cuando llueve en exceso con vientos que derriban árboles que tiran incluso voltean coches son y es local, localmente intensos. Y aquí ya estamos en el proceso de formación precisamente para para llegar a lo que sería un huracán. Especialmente hay una forma de medir las categorías del viento. Es un proceso se forman primero la onda tropical que esos son sistemas elongados de baja presión que salen de África vienen en forma normal cada tercer día deberían de llegar y establecer la temporada de lluvias a partir de junio desde mayo comenzamos a tenerlo. Esa onda tropical son sistemas de baja presión alargados. Llegan a un lugar donde la temperatura del océano es mucha se recurva y da inicio a un ciclón tropical. Aparece primeramente como una depresión tropical. Vientos entre 50 y 63 kilómetros por hora de diferentes formas se le mide la velocidad del viento puede ser un barco puede ser una estación en tierra o puede ser incluso esos aviones de investigación. Si sus vientos sobrepasan esos 63 64 118 kilómetros por hora es una tormenta tropical y ya cuando es tormenta tropical es cuando se le pone el nombre. O sea desde antes que sea huracán ya tiene un nombre. Sí, sí. Cuando es tormenta tropical decimos bueno todavía no entraña mucho riesgo no solo excepto por las lluvias siempre catalogamos por el viento. Vientos 119 en adelante son huracanes y es cuando comienzan a ser estudiados dentro de la escala Saffir-Simpson que sabemos que en categoría 5 más de 250 kilómetros por hora son catastróficos sus efectos. Habíamos escuchado para los que nos están escuchando y nunca han presentado un huracán que por cierto es otra problemática que a veces podemos tener ya en la zona el último huracán que fue Vilma en 2005 pues ya hasta nos queda 13 años ¿no? Y en 13 años ya tenemos a muchas personas de fuera que nunca han pasado un huracán me ha tocado en algunas conferencias en algunas empresas donde una de las primeras preguntas que hago es precisamente cuántos han pasado un huracán y a veces más del 50% levanta su mano y hago otra pregunta ¿cuántos le tienen miedo a un huracán? Muchos le levantan la mano que los que lo hemos vivido de alguna manera pues no realmente no se trata de tenerle miedo si es tenerle el respeto y seguir las medidas que se nos da sobre todo como recomendaciones por parte de la autoridad para prevenirnos y atender esto pero a lo que voy es que algunos me preguntan a veces oye ¿no debería de haber una categoría 6 por ejemplo? que ya muchas veces me imagino que ya se ha empezado a discutir porque también ya han habido huracanes demasiado fuertes ¿no? Exacto el año pasado María alcanzó categoría 5 recha de 300 kilómetros por hora y es cierto algunos países del área han solicitado que se establezca una categoría 6 pero yo creo que no si tenemos establecido los daños que pueden ocasionar y una categoría 5 causa daños catastróficos desastrosos que más que más sigue ¿no? y que en realidad fueron más de 2 mil muertos el año pasado por el impacto en las pequeñas antillas y nosotros pues bueno yo creo que a lo largo de los años precisamente por eso hemos tenido reconocimientos a nivel mundial por la capacidad que tenemos de de enseñar o dar esta cultura de la prevención la preparación que la preparación en todos los ámbitos para toda la gente y como tú bien dices es cierto yo casi todos los días estoy acudiendo como parte de una campaña permanente de información en los hoteles que es en donde el mayor número de personal se capta y la mayoría me ha tocado de 100 personas 10 dicen que pasaron el huracán y los demás así es pati tenemos saludos por parte de margarita estela isidro juan serrano jesús y sonora ok y karen ramos nos dice interesantes saludos desde la ciudad de méxico radio togapan un saludo a los participantes del panel muchas gracias un saludo a todos ellos bien otra frase que a veces se toma como cómica en la zona que dicen y que vas a hacer si viene un huracán y dicen pues me voy para Mérida allá no pasa nada de aquí a Mérida serán que 300 kilómetros aproximadamente dependiendo más o menos ahí la trayectoria que tenemos pero qué dimensiones o hasta qué dimensiones puede llegar por un lado el ojo del huracán y por otro o explicarnos un poquito primero las velocidades que están en las paredes pero también las dimensiones que tiene el huracán hasta dónde podría abarcar un fenómeno sí bueno en referencia a la velocidad del viento un huracán trae todos los sistemas este es un ciclón completo trae efectos de depresión tropical vientos entre 50 y 63 kilómetros por hora efectos de tormenta tropical y de huracán dentro de la escala San Pedro Simpson Wilma alcanzó 1200 kilómetros de diámetro y eso nos marcó una un un ejemplo de lo que es el cambio climático una super temporada pero además Wilma se formó al suroeste de Jamaica muy cerca de nosotros nos dio tiempo para desarrollar todo el sistema alerta temprana tenía 64 kilómetros de diámetro el puro ojo del huracán tardó 18 horas en pasar por nuestra zona y por Cancún fueron 3 días 4 días en Cancún de estar bajo régimen de huracán es una yo creo que esto fue lo definitivo para ver qué grado que contamos de esta cultura de la prevención y pues bueno yo creo que todas estas pláticas conferencias y por todos los medios incluso ustedes pues sí resultaron benéficos porque además es una rastra gente que no no tenía el conocimiento de lo que eran huracanes de Gilberto en el 88 no se pasaba un huracán de esta naturaleza y ahí vimos pues que ya todo todo el desarrollo de este sistema alerta temprana se dio bien en forma y pues con todos los daños daños mayúsculos pero muy pocos muertos en realidad si hablamos de que no fue saldo blanco bueno estadísticamente 5 personas muertas no son representativas ¿por qué? puede ser en forma directa o indirecta yo creo que fueron indirectos fueron indirectos todos fueron indirectos los pescadores que venían de Cuba otra persona que estaba robando le pegaron un tiro fue indirecto eso fue muy directo y una murió por muerte natural una persona que estaba en Cancún y empezó a vibrar su ventanal y fue a agarrarlo detenerlo se rompió murió desangrado el señor entonces por eso en todas estas pláticas todos los errores nos sirven para fortalecer la prevención por supuesto y como decimos que todos los materiales se puede rehacer la vida no tiene vuelta entonces vamos a dejar que se destruya lo que se destruye tenemos trabajo en la zona y adelante ¿cuál fue la experiencia después de porque fue uno de los peores huracanes que se habían tenido históricamente en 150 años si no mal recuerdo ¿cuál fue la experiencia de precisamente de esto? porque final de cuentas nos quedamos sin corriente eléctrica algunos caminos algunos caminos dañados el proceso de recuperación o el comportamiento de las personas después del huracán ¿cómo notaste esa parte? si bueno se demostró una vez más recuerdas que trabajamos con un comité y en todos los hoteles tienen sus programas internos en caso de huracán la vuelta a la normalidad después de eso se evitó en forma muy rápida menos de tres días ya teníamos energía eléctrica en la zona centro aquí de Playa del Carmen pero precisamente por eso incluso continúa así dentro de los planes de contingencia Comisión Federal de Electricidad ya tiene contemplada varias brigadas por un está golpeando Playa del Carmen y ya están en Mérida en Campeche y en espera que termine el evento para regresar rápidamente llegar y restablecer el fluido eléctrico y eso sabemos que es algo básico para todo tanto en nuestras casas como en la industria y eso es dentro de todo tenemos las brigadas de salud que se encargan de potabilizar el agua en cierta forma o poner polvos para que no proliferen los insectos recordemos que efectos posteriores al huracán pueden ser mayores los daños o los muertos Jamaica Haití después de un huracán ellos siguen todavía desde el año pasado siguen durmiendo en carpas y además las enfermedades sabemos que el agua estancada la proliferación de mosquitos el dengue chikungunya todas estas enfermedades que se vuelven mortales si no se les ataca a tiempo no hay vacunación no hay pues de cierta forma todos los elementos químicos que se le ponen a los charcos de agua y vienen más problemas hay más hay consecuencias por este fenómeno que precisamente esta situación no la vivimos nosotros en Quintana Roo por esa preparación en los eventos en los que hemos estado de la ONU en cuanto a cuestiones de de la gestión de riesgos porque ahora ya no nos hablan específicamente de protección civil sino ya se habla más de la gestión integral de riesgos que tiene que ver mucho precisamente con por un lado la identificación de los peligros que puede haber en una región analizar los riesgos prepararse para o prevenirlos o en la medida de lo posible que nos impacte lo menos posible aquellos peligros a los que podemos estar expuestos y se habla mucho de la resiliencia y una de las cosas que he notado precisamente aquí en la zona en cuanto a huracanes o lo que estuvimos viviendo de de Vilma precisamente era esto que la preparación que se tiene para huracanes independientemente de lo que se pueda tener para cuestiones de incendios de derrames de productos químicos explosiones diferentes pero específicamente para huracanes se hace mucho énfasis en la zona como ya bien decías la preparación en los hoteles la capacitación en el municipio se tiene que conformar un comité específico de huracanes y entonces esto de alguna manera es lo que nos está llevando precisamente a esos resultados digo no no podemos decir que una sola vida no sea importante yo creo cualquiera es importante sin embargo por el tamaño del evento del fenómeno y las consecuencias que podría dejar y que estamos hablando en esta zona entre Cancún y la Riviera Maya yo creo que más de un fácil más de un millón de personas se ha vuelto más vulnerable nuestra zona por el aumento precisamente el aumento de la población pero también en la carencia de esta cultura sabemos que cada año llega más gente de otros lados no solamente del país sino de otros países y el carecer de esta cultura pues es para nosotros muy vulnerable por otra parte comenzamos dando sugerencias para que establezcan un plan familiar desde toda la cultura comienza en casa y desde casa pues bueno la familia el jefe de familia tiene que enseñar a sus hijos a su esposa en donde se baja el switch de la energía eléctrica como desconectar el gas si es cilindro como acomodarlo como proteger su casa en caso necesario a donde irse si su casa es frágil y recordemos que está el comité municipal y todos los comités del estado tienen como refugio temporal las escuelas y ahí es en donde vamos a llevar a las familias que sus casas sean frágiles claro para los que nos están escuchando de fuera si ustedes entran a la página de internet de producción civil del estado o de los municipios ustedes van a encontrar ahí una base de datos con la dirección de los refugios en cuanto a a este tipo de eventos lo que nos comentaba la presidenta municipal en ocasiones anteriores la idea era también modificar en esta ocasión el hecho de que las familias que requieran esto identifiquen el refugio que le queda más cercano pues para que no tengamos que estarnos desplazando demasiado de de nuestras casas bien mencionabas el sistema de alerta temprana que también es otro componente que tiene la gestión integral de riesgos en qué consiste en el caso de los huracanes en qué consiste este sistema de alerta de alerta temprana si es un sistema que en base a un consenso de todas las instancias de gobierno encargadas de la prevención se unieron y en el año 2002 se llegó a elaborar y a presentar este sistema de alerta temprana son cinco colores de alertamiento cada color da una posición del fenómeno pero es tan es tan exacto que no solamente se basa en los efectos del huracán hace un momento decía yo que estos sistemas traen todos los efectos es la primera línea de vientos de 43 nudos o 63 kilómetros por hora equivale a la llegada de una depresión tropical entonces al comienzo una tormenta tropical cada color se nosotros en el lenguaje claro le pusimos una acción generalizada pero los hoteles los programas internos en caso de huracán establecieron una acción ante cada color qué cosas lo que hacen ellos cuáles son sus trabajos ya cuando se llega a una alerta amarilla es evacuación entre 48 12 y 48 horas es evacuación que en los cuales pues sabemos que algo tan tan de tanto riesgo que son los huéspedes a dónde los van a llevar si ellos tienen algún autorrefugio magnífico ahí los ponen con toda su vigilancia y su atención yo tengo 20 años de estar y desde que comencé prácticamente desde que empezó en el 99 protección civil ya como tal estas pláticas y viendo esta la problemática de evacuar evacuar turistas que durante el 2005 algunos fueron llevados a un antro o algún lugar y que no no son aptos y en forma irresponsable se pusieron en riesgo entonces se ha ido esto se ha se ha ido modificando yo desde el comienzo dije bueno si ustedes tienen unas instalaciones que además son muy costosas y están muy bien cimentadas pues utilicenlas como autorrefugio para sus huéspedes para su personal que se tenga que quedar para trabajar y cuidarlos y se han hecho hay hoteles que en algún área normalmente los centros de convenciones los utilizan como autorrefugios y perfecto no salen tienen al huésped cautivo protegido y de alguna forma pues con con los servicios claro aunque incómodos por el momento pero también con todas las responsabilidades porque ellos tienen la responsabilidad de no poner en riesgo a ninguna persona sabemos que tenemos turismo de alto riesgo que vienen cuando los huracanes y ellos vienen ¿por qué? pues porque son compañías empresas encaradas de publicidad y sus fotografías sus documentales dan la vuelta al mundo entonces a eso vienen pero tienen que firmar una responsiva en donde van a captar los lineamientos de seguridad del hotel para de esa manera ya terminando el evento pues que salgan incluyen todas las fotos si precisamente el sistema de alerta temprana como nos dice el meteorólogo son cinco colores cuando está a cierto tiempo de llegar al punto pues bueno vamos a empezar con la alerta azul después viene la alerta verde la amarilla la naranja y la roja la roja ya tenemos que estar resguardados ya no podemos salir a hacer absolutamente nada ya ustedes van a poder observar las calles completamente vacías ya no hay tráfico todos los negocios cerrados todo completamente paralizado la alerta roja ya es para solamente estar esperando el impacto del huracán y como nos platica el metrólogo pues bueno en el caso de los planes de las empresas inclusive por departamento por cada una de estas etapas van a tener actividades muy específicas que realizar en cada uno de estos de estos tiempos y que al final de cuentas también la misma autoridad en materia de protección civil nos va diciendo estamos en alerta azul estamos en alerta verde y obviamente esto pues nos va dando las pautas para tomar las diferentes acciones ahora cuando se retire el huracán ahora va a ser ya no por tiempo sino por distancia y empiezan los colores pero ahora se va alejando y bueno también hay actividades que tenemos que realizar si es un huracán muy fuerte y que impactó tiró señalamientos postes de luz inundó algunas zonas a lo mejor ¿qué es lo que prosigue? ponemos a trabajar tenemos que empezar a limpiar a levantar o sea aquí no hay el darnos golpes de pecho y de empezar a sufrir que pobrecitos de nosotros no es simple y sencillamente nosotros mismos como sociedad nos tenemos que poner a trabajar los que están en los hoteles por ejemplo empezar a limpiar su hotel a levantar a reparar a corregir lo que se tenga que corregir para reactivar esto nuevamente o sea no nos paralizamos no nos detenemos por esto y como bien decías en la parte de por ejemplo Comisión Federal que creo que era no sé si mil o mil quinientas personas que vinieron a apoyar de fuera de otros lugares para reactivar toda esta situación que obviamente es un gran apoyo y es una de las cosas vitales para que esto pueda andar tenemos algo para ti sí saludos para el meteorólogo por parte de Javier Pérez y también nos hace una pregunta el radar Doppler del aeropuerto serviría de ayuda para establecer un sistema de alerta temprana para las trombas que nos comienzan a afectar en la zona si mira Javier dentro de es mi amigo dentro de lo que es este calentamiento global hay fenómenos localmente intensos que no estaban previstos sino que se dan muy rápido y así como comienzan también se disipan las trombas si nos referimos a esto que hablábamos hace unos instantes que estas nubes de tormenta pueden descender en alguna zona locales y pueden traer vientos que incluso pueden ser 50, 60, 70 kilómetros por hora lluvias intensas se les cataloga por el la gente dice que son trombas trombas nosotros nos referimos a esas manifestaciones en las aguas del océano donde hay una eso se llama un manga que se está moviendo en forma circular muy parecido a un tornado pero que se limita cuando llega a la tierra se disipan o cuando comienza a llover se disipan son unas nubes que están rotando trombas hay efectos localmente intensos en algunas zonas que causan muchos daños inundaciones pero son pequeños incluso granizo que cae no se pueden predecir porque no tenemos radares en Estados Unidos los tornados son normales y ellos tienen en cada estado determinado lapsos de territorio radares en los cuales aparecen las zonas de inestabilidad por medio de ellos se detectan algún núcleo muy potente y dicen aquí se puede formar un tornado y ya cuando se formen pues bueno ya comienzan los alertamientos que también no duran mucho pero si son muy destructores el tornado trae el viento del orden de los 400 500 kilómetros por hora altamente destructivos y se están dando en el norte del país y ya se han dado también en la península ya empezamos de hecho ya se han visto unos también en San Cristóbal de las Casas por ejemplo es una zona montañosa que antes no sabían cosas como esta pero ahora ya les ha tocado quizás no de esa magnitud pero pues ya los empezamos a ver también por esta región otra pregunta que me han hecho y no sé si hay o como filosofías o alguna corriente que luego dice que se puede controlar el clima es una de las situaciones pero la otra que me hace muy puntual con referencia a los huracanes es un huracán lo podríamos destruir lo podríamos en un momento dado o modificar o terminar como sí bueno estos sistemas pueden ser destruidos de algunas formas cuando llegan a las zonas montañosas ahí los vientos golpean y se disipa el fenómeno los vientos van bajando decimos ya se disipó pero el agua que en los últimos años ha sido el factor de más riesgo y de más muertos son los problemas un sistema de baja presión profunda de un huracán llegan a tierra se disipan los vientos sí pero toda la masa de aire que venía para llenar esa baja presión continúa llegando en nuestra zona pasa un huracán al día siguiente son las inundaciones en las zonas montañosas se disipa hay un huracán 24 horas después son las inundaciones es que sigue llegando la nubosidad sigue lloviendo y comienza el agua a escurrir a buscar su nivel hay escurrimientos de lodo los deslaves los deslaves las rocas siempre vemos las carreteras con unas rocas que no nos detallaron entonces esto es después y pues es algo que en cierta forma las montañas bajan los vientos ya desapareció cuando va transitando se alimenta las aguas cales desde el océano cuando pasa en zonas frías también comienza dicen en España un sistema de borrascas o sea tormentas dispersas cuando se encuentran bud comienzos de la temporada en el pacífico llega a la Baja California Sur los cabos ahí se encuentra la corriente fría de California le bajó su potencial y se fue sobre el mar de Cortés o golpe de Cortés las aguas frías del océano disipan a los fenómenos y esto va a ser por las condiciones de 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 la tierra de la zona montañosa y todo esto ¿qué pasa en la península? que tenemos terreno más o menos fíjate curiosamente es muy difícil que entre un huracán categoría 5 a nosotros aquí en Tana Roo la razón rota en el sentido contrario a las manecías de reloj cuando llega muy cerca de la costa el centro del fenómeno ya los vientos son de tierra y además aunque no tengamos sistemas montañosos la misma selva tan tupida baja la velocidad del viento baja la velocidad del viento y ya comienza a disiparse pero no las lluvias las lluvias se vuelven torrenciales y la problemática son inundaciones ¿deberíamos tenerle miedo a un huracán? pues mira cuando se ignora algo por por esa misma razón se le tiene miedo recordemos que en la antigüedad esos fenómenos no se conocían y se le atribuía a una deidad un raquén era el dios de las tormentas el dios del todos los fenómenos eran dioses el hombre comenzó los principios de la meteorología precisamente fueron en gente observadora que comenzó a observar cómo se formaban las nubes los vientos dominantes todo esto y como se ha ido avanzando hemos ido descubriendo cómo se forman a lo largo de muchos años más de 150 años de dar seguimiento a estos fenómenos pues ya se tienen se tienen las zonas catalogadas zonas características en donde se forman los ciclos tropicales pero además las condiciones estos modelos de pronósticos informáticos modelos de evoluciones de trayectoria en los últimos años son muy exactos a veces hasta 15 días antes ya se sabe que se va a formar en algún lugar un ciclón tropical y a dónde se va a dirigir y cuándo va a pasar no divulgamos todo esto porque al final de cuentas son modelos que pueden o no ser acertados o fallar pero aún así son puntos de referencia magníficos para que el meteorólogo vaya considerando y cuando aparece alguna bajita una baja presión decimos aquí está y hay que darle seguimiento precisamente mencionaste una palabra modelos nos puedes comentar un poquito a qué se refiere esto de los modelos de cómo hacen las proyecciones que existen organismos que te dan algunos modelos quiénes son esos organismos en nuestra zona quien nos rige es Estados Unidos Centro Nacional de Huracanes son los vigilantes tienen la tecnología de la cuarta zona meteorológica mundial que abarca el Océano Atlántico Mar Caribe Golfo de México todos los países del área ellos tienen precisamente a partir de que surgieron las computadoras el almacén de datos ha sido considerado como lo histórico pero además manejándose en conjunto con todos estos datos acumulados a lo largo de muchos años son los que se les está pidiendo y son los que dan ahora sí que las trayectorias o formación de un ciclón tropical por medio de pues de 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 estas máquinas enormes como la que tienen en el en la Universidad de Colorado tienen el Centro Nacional de Huracanes para nosotros hay otros modelos que es el europeo todos los grandes países tienen sus modelos en donde predicen con mucha anticipación ya donde se va a formar o a donde va a ir con que modelo evolutivo como va a llegar a ser hasta que que velocidad de vientos o que categoría oye este si México está en una zona ciclogenética o en una zona de impacto de huracanes porque nosotros no tenemos como que esa tecnología o bueno es que no es de gratis no todos los países del área tienen que pagarle al Centro Nacional de Huracanes invierten también exacto ellos invierten son costosísimo todo lo que lo que los costos de un avión casa huracanes que va hasta cerca de de África que son sueldos que son el combustible los aparatos mismos todo eso es un alto costo las incluso los satélites que están circundando la tierra que van tomando fotografías tienen un costo porque hay empresas internacionales que los alquilan esos satélites y pues también lo tienen nosotros ya tengo entendido que ya se han puesto en órbita algunos satélites pero se utilizan para comunicaciones que son lo que en realidad son el gran negocio claro si más que para estos sonidos entonces quiere decir que otros países también aportan en este caso a los americanos para para poder mantener ese tipo de tecnología si mira zonas ciclogénicas o ciclogenéticas el Golfo de México es la segunda zona ciclogenética de la temporada de huracanes la primera es el Océano Pacífico Pacífico Mexicano o Pacífico Oriental Golfo de México es la segunda y la razón porque el Golfo de México es el que se calienta porque es el pues entre comillas el más que no es tan profundo y sabemos que ese potencial de temperaturas absorbidas por el océano ahí se da con mayor intensidad ahorita hay 30 grados en el Golfo de México esa es la razón por la cual pasa algún ciclón tropical por la península llega el Golfo de México ahí agarra potencial y ahí se vuelve un huracán de gran categoría antiguamente decíamos solo las costas del Pacífico el Golfo de México no están pasando por el centro de la ciudad el centro de la República Mexicana y pasan como incluso zonas de inestabilidad o depresión tropical pero ahí es catastrófico por todos estos efectos que tiene el agua las lluvias pues si es este es bastante amplio este tema y hay muchas cuestiones de fondo ¿tenemos algo más Pati? no no tenemos ningún otro comentario ok nuestros amigos están aquí acompañándonos preguntas dudas traumas ¿no? una pregunta que de cierto hay eso que comentan que entre más calor se sienta por ejemplo aquí en Páez del Carmen es más probable de que se genere un 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 acanto de estos y al contrario que dicen que si la temperatura baja y hay lluvia eso hace que los huracanes no peguen hay una hay un mito y no es la primera persona que me lo que me lo dice oiga es que ese si llueve se enfría el agua le digo no si llueve cuidado si pasa más de 24 horas que no deja de llover algo se está formando eso es un signo de que incluso se ve un efecto antes de que llegue una tormenta los famosos halos los halos solares alrededor del sol se ve una configuración de que a veces está de colores es un halo solar ese está formado esas nubes que les digo pueden ser 8000 11000 metros de altura en la parte alta se desparraman se extienden antes de que llegue una tormenta primero se van a extender esas nubes son cristales de hielo los rayos del sol se refractan a través de ellos y se forman esos halos los antiguos decían que después de esos halos al día siguiente va a venir tormentas muy fuertes es una y es verdad después de que se forman pues es que es una tormenta que se viene acercando y puede estar 500 kilómetros de distancia y ya se están dejando esos efectos antiguos vienen las tormentas fuertes la lluvia no enfría el agua del océano enfría la tierra y además los oracanes están formados por agua son fenómenos hidrometeorológicos se dan en el océano su cuerpo es de nubes de agua todo esto no se enfría el océano para que se enfríe el océano el año pasado hubo una temporada de huracanes muy similar al del 2005 así en producción enorme los huracanes tienen su parte benéfica extraen energía acumulada del océano para que se formen se forma un fenómeno muy enorme es agua y la lleva a lugares como en estos momentos el centro el norte del país tienen sequía no llueve llega a esa zona sí causa inundaciones pero sus presas se abastecen y para la agricultura para la ganadía incluso para el consumo humano la parte norte del país luego racionan el agua porque no no hay las presas se empiezan a secar entonces pues tienen esa parte benéfica y también que absorben esa energía en este año fue una de las precisamente lo que generó el enfriamiento del océano atlántico la producción de estos fenómenos tan intensos que estuvieron moviéndose continuamente para la zona nosotros pues solamente tuvimos el paso de una tormenta tropical Franklin me parece por la parte sur de Quintana Roo allá en el Golfo se formó un huracán pero absorben en cierta forma la misma tierra tiene su 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 equilibrio el equilibrio térmico es lo que ocasiona muchas cosas si no si se rompe el calor ya vimos la 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 intensidad de la de los volcanes que están haciendo erupción el calor de la tierra está siendo cada vez mayor recordemos que creo que el mes de febrero tuvimos ahí en el Golfo Honduras un terremoto en el fondo del mar fue cuatro puntos y tantos de la escala de Richter y que incluso hubo una alerta de tsunami para nuestra zona no estamos exentos de que podamos ser efectos por un tsunami pero el calor mismo yo creo que este calor concentrado el núcleo de la tierra está manifestándose de esa forma tiene que sacar esa energía ¿y de qué forma? pues bueno la principal creo que el magma que está saliendo por los volcanes y ya vimos lo que pasó en Guatemala Guatemala el volcán de fuego el volcán de fuego así es bien otras de las este no sé si llamarle ideas raras o experiencias a veces a veces la gente tiene miedo de hacer preguntas que le van a decir que tonto eres pueden ser preguntas capciosas había un muchacho en 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 bachilleros que fui a dar una conferencia me dice oiga si un volcán categoría 3 se junta con un categoría 2 va a ser un categoría 5 matemáticamente parecía parecía que matemáticamente todos empezaron a reír le digo no es una pregunta muy muy buena ¿y saben por qué? porque el huracán es una presión una baja presión muy profunda y el que el que tiene menos presión es el de mayor fuerza y ese va a absorber al otro y ahí se ven como va siendo absorbido ¿no? y así que no te preocupes la pregunta no pero no es no es pregunta sino aunque en un momento dado nos puedes comentar lo que nos dicen dice es que los mayas como ellos tenían este sus casas con material de ¿cómo le llamamos? no es no es material sólido sino tiene como palapas y cosas así ¿no? eran debles sí pero dicen mi casa no la tiraba ¿por qué? porque abríamos una ventana pasaba el viento y del otro lado abríamos la otra ventana para que saliera por ahí ¿no? y entonces a veces ellos dan esas recomendaciones inclusive ya en casas de material les dicen a los que no tienen conocimiento pues que hagan esta esta práctica de abrir una ventana y ahorita porque por un lado o sea como que te pide permiso para entrar y ya después sale por el otro lado ¿no? mira sabemos que la gente trabajadora de que hace palapas es de la región hay en hoteles no sé si has observado hay palapas enormes que tienen como ventanas y que se mueven están del mismo hecho de ese zacate cuando vienen los vientos fuertes por un lado entra y por otro sale el no ofrecer resistencia al viento no se cae hay palapas que no se caen y hay otras que son herméticas y eso el viento empieza a moverla y cuando hace así cae y las destruyerá precisamente por la por la gran fuerza muy bien Pati ¿tenemos algo más? no no otro comentario bien si quieres comentar ya estamos por terminar estamos por concluir si quieres comentar algo más o hacer alguna pregunta pues ya que estamos hablando sobre el tema de los mitos de los comentarios de la gente eso de que esos comentarios que dicen que la parte más fuerte y peligrosa de un huracán es el ojo ¿qué nos puede decir al respecto? bueno en realidad no es el ojo la parte más peligrosa del fenómeno es la pared del ojo es en donde están la y además el huracán lo dividimos en cuatro cuadrantes en dos semicírculos el derecho es el más peligroso el izquierdo es el que menos peligroso en donde los vientos y todo son disminuidos la pared del ojo algo enorme en los cuales ahí pues es la la convección los efectos de tormentas incluso se han observado tornados en esas paredes del ojo es la inestabilidad es tan fuerte que ahí es en donde están los mayores efectos recordemos que es un fenómeno que se va a aproximar y en forma paulatina van aumentando sus efectos llegan los máximos efectos donde hasta la casa se mueve y todo y de pronto ya no escuchamos nada podemos estar en el ojo del huracán seguramente así es porque en el ojo son calmas relativas la nubosidad se vuelve pues poca incluso si es de noche se pueden dependiendo del diámetro del ojo se pueden ver las estrellas desde el día se ve el sol la otra parte que viene trae todos sus efectos pero en cuestión de minutos puede llegar pasa así que viene con todo con todo y se dice que es del lado contrario que cuando llegó lo más peligroso es la pared del ojo del huracán no al interior pues muy bien muchas gracias metro por un placer haber estado con nosotros no sé si quieras dar un mensaje final para quienes nos escuchan pues sí Quintana Roo tiene la denominación de que es el estado de alto riesgo la número uno a nivel nacional precisamente por esto esta cultura a base de de daños de sacrificios de muertos se ha hecho y de esta forma hemos alcanzado un alto grado de de cultura de la prevención en caso de huracanes le damos mucha importancia no miedo respeto y este respeto nos ha hecho pues trabajar alrededor de ellos en forma muy coordinada y de esta manera ya no hay temporadas bajas en Quintana Roo antes decíamos septiembre porque era cuando se daban los huracanes de mayor intensidad había temporada baja no llegaba al turismo ahorita ya no lo hay ¿por qué? pues porque toda esta información y todo esto da la vuelta al mundo de cómo trabajamos y la seguridad que se le da a los visitantes de que en caso del huracán el gobierno todas las instancias de gobierno tanto locales estatales como federales nos hacemos cargo de la seguridad de la gente y precisamente llevando información por todos los medios comunicación social de gobierno del estado lanza está a cada rato mandando spots de qué deben de hacer qué deben de contener en sus casas para prevenirnos de un huracán entonces van a estar seguros en Quintana Roo en caso de huracán y vamos a tener ahora sí que pues la experiencia de pasar en un huracán Sí precisamente en materia de refugios para los hoteles la acreditación por parte de protección civil participa creo también el colegio de ingenieros evaluando los espacios que pueden ser utilizados como refugios hasta cierta categoría del huracán los hoteles tienen ya dentro de sus diferentes protocolos o procesos o es llevarlos a otro refugio o es quedarse en ese refugio los turoperadores cuando los tiempos lo permiten también retiran a la gente del estado coordinados también con las aerolíneas entonces es un trabajo logístico muy amplio por el cual de lo que comentas de que es un trabajo en conjunto de la sociedad los hoteleros el gobierno en materia de protección civil todos trabajando para pues tener el menor impacto posible o como decías en ese momento principalmente las cuestiones materiales que quizás muchas de ellas no las vamos a poder salvar pero si las vidas que es lo que más importa muchas gracias Toño por esta intervención es un tema bastante interesante y yo creo que más adelante te pediremos que nos vuelvas a visitar y seguimos platicando acerca del tema muchas gracias a todo el grupo técnico como siempre que está aquí con nosotros gracias a el trabajo que ellos desarrollan pues podemos salir al aire les comentamos que el día 24 de julio en el salón Xcaret en el parque Xcaret vamos a tener una conferencia y una plática precisamente relacionada con los sistemas de alerta temprana la tecnología que es un sistema de alerta temprana que tecnología se puede utilizar viene una persona de la ciudad de México que nos va a dar este tema a todos los miembros del colegio de Quintana Roo les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para que podamos asistir a este evento y también vamos a tener oportunidad de tenemos un cupo limitado pero si vamos a poder recibir personas que no estén afiliadas al colegio y pues los esperamos ese día pues se ha terminado el tiempo de este programa es un placer como siempre estar con ustedes nos seguimos escuchando el siguiente jueves a las 6 de la tarde muy buenas noches a las 6 de la tarde